bueno muy bien gente en el día de hoy vamos a armar un tablero de de comando para una unidad condensadora hemos comprado este gabinete que tenemos acá 30 30 por 160 de fondo una térmica tetra polar tenemos una térmica bipolar algunos prensa cable que se van a conectar en la parte de abajo pues tenemos estas plaquetas que son auto adhesivas que son para poner precintos en la puerta o en cualquier parte lo pueden pegar vamos a usar un poco de cable de 4 milímetros cable de de 1.5 para la alimentación del controlador el controlador que que vamos a utilizar es este controlador elitero el modelo a ver si lo tengo por acá es el etc 512 que solamente tiene control para para el compresor esto no va a ser un tablero muy muy justificado sino que va a ser un tablero sencillo algo muy fácil de armar voy a mostrar el controlador un poquito este es el controlador por otra parte que vamos a utilizar este reel que se llama reel-dink esto todo lo vamos a cortar a medida después voy a estar mostrando un poco y cable canal ranular este es cable canal de 40 por 40 así que bueno acá tenemos todas las cosas nos está faltando un el contactor que vamos utilizar para para el compresor y nos está faltando también el relevo térmico le vamos a poner un relevo térmico seguramente les voy a mostrar un poquito más avanzado el gabinete de primer momento lo que vamos a hacer va a ser un calado en este sector para para montar el controlador y luego vamos a poner el reel-dink en esta parte y el cable canal nos va a quedar abajo en la parte de abajo del gabinete y el cable canal nos va a quedar abajo en la parte de abajo del gabinete así que bueno después les sigo mostrando cómo va avanzando esto bueno hasta acá hemos tomado la medida que tiene el controlador o combistato como le quieran decir y de esta parte de esta parte tiene 70 generalmente todos los controladores son casi iguales y de este lado a este lado tiene 30 luego lo hemos marcado en el gabinete para eso centramos marcamos una línea en el centro después tomamos 35 para un lado y 35 para el otro primero también marcamos 60 centímetros porque yo creo que está unos 60 centímetros desde la parte de arriba y centrado así que bueno vamos a seguir lo que sigue ahora es el calado de esta parte para eso vamos a utilizar una amoladora y a la amoladora le vamos a poner uno de estos discos son pedazos de discos que van quedando son ya los últimos que van quedando cuando ya está el disco todo gastado esto no va a permitir que podamos calar en esta parte la verdad que es un trabajo totalmente de artesana esa parte así que hay que tener mucho cuidado de no pasarse porque si no queda muy pero muy feo lo que es el calado generalmente yo lo hago en el piso lo suelo hacer en el piso porque me resulta mucho más cómodo algo que nunca puede faltar es la antiparra y el guante eso es fundamental hasta acá hemos cortado la parte de abajo la parte de arriba y solamente marcamos la parte de los costados del controlador y esta si le hemos dado un corte en esta parte solamente la marcamos porque he utilizado un disco un poquito más grande no me dio muchas ganas de cambiar el disco y lo que hay que tener siempre en cuenta de no apoyar nada más y llevarlo hasta la orilla no darle de largo y pasarse acá se me escapó un poquito la máquina pero igual el controlador tiene unos rebordes que luego lo va a tapar lo que es el calado lo voy a dejar hasta acá ahora le voy a meter un martillazo acá en esta parte y luego lo voy a mover para que se corte se corte esto y con una lima le vamos a enrollar toda la vuelta y ahí va a quedar perfecto algo para tener en cuenta cuando apoyamos la máquina es esto el disco en algún momento se empasta y pierde filo y en vez de cortar lo que hace es quemar quemar la chapa bueno cuando empieza a quemar así hay que tener cuidado y sacarlo y agarrar el disco y pasarlo por un hierro mucho más más duro con fuerza hasta la máquina darle todo un hierro duro hasta que tome filo de vuelta cortamos una parte cortamos otra cortamos otra parte y ahí nos quedó todo este borde hay que corregirlo con una lima porque seguramente que el controlador así de una no va a entrar hasta acá estaríamos ya con el calado después de haberle pasado la lima le sacamos todas todas las escuelas que teníamos en el costado y ahí probamos y ya entra nuestro controlador con Vistato y luego de luego del calado lo que vamos a hacer va a ser tomar la medida del fondo de la chapa de fondo la bandeja y vamos a poner un cable canal cruzado acá en el fondo luego vamos a tomar la medida del fondo de la chapa de fondo la bandeja y vamos a poner un cable de canal cruzado acá en el fondo la medida que queda del cable de canal x-book para este lado y vamos a cortar el reезд in para montar estos componentes acá conseguí un contactor no va a ser el contactor que va a quedar definitivo porque el definitivo de acá me lo olvide en la obra pero nos va a servir para reemplazar y para presentar los componentes que vamos a utilizar y luego en la parte de abajo en esta parte sería también le vamos a montar un cable canal y el cable canal este que va a quedar acá en la parte de abajo va a tener en esta parte los prensa cable este es el prensa cable que va a llevar la alimentación después vamos a tener un prensa cable que va a ser de la parte de potencia que va a alimentar el motor y otro prensa cable con este prensa cable más chiquito y lo que vamos a hacer vamos a sacar el cable de comando como esto solamente va a controlar el el motor va a salir un solo cable nada más que se va a comunicar en otra caja con los presos datos de baja y presos datos de alta sonidos y bueno pero Acá llegamos a la parte del cable canal, sinceramente esta parte siempre la hago prácticamente a ojo. Generalmente cuando pongo la térmica siempre dejo, esto es importante esta parte, dejar un espacio que nos quede para trabajar, para poner el cable, si en algún momento hay que cambiar la térmica, el espacio que tiene que quedar entre el gabinete y la térmica tiene que ser considerable. Generalmente tiene que haber mínimo 3 centímetros. El riending, esto lo pongo a ojo, no ando con muchas mediciones porque en definitiva quien te va a decir si está torcido o si está derecho va a ser el ojo. Ahora un detalle, el cable canal que va en la parte del piso del gabinete lo vamos a agarrar con los prensa cable, vamos a poner el prensa cable de la parte de abajo del gabinete y la tuerca de la parte de arriba. Para eso hicimos tres marcas, de las tres prensa cable que vamos a utilizar, vamos a hacer un agujero en cada parte, en cada marca digamos, para que nos quede una señal del lado de abajo y luego del lado de abajo hacemos el agujero grande. Lo hago y se lo estoy mostrando como queda. En la parte de donde va el prensa cable más grande que va a ser el de la alimentación, nosotros tenemos como guía este agujero que está justo en el centro del cable canal. Como la tuerca es mucho más grande y no va a entrar dentro del cable canal, lo que vamos a hacer es correr este agujero que tenemos de guía, lo vamos a correr un centímetro y medio y vamos a agujerear aproximadamente en este sector para que después entre la tuerca dentro del cable canal y nos pueda agarrar el cable canal. Una parte obviamente que va a quedar del lado de afuera, pero va a quedar del lado de atrás del cable canal y no se va a ver. Gracias por ver el video. Hasta acá ya tenemos el tablerito casi prácticamente todo cableado. Voy a mostrar un poco. Tenemos esta térmica bipolar que salen dos cables de fase, dos de neutro, uno de fase y uno de neutro alimenta el combistato. El otro cable que sale con fase viene a la serie del combistato, este sería el que manda la señal para el contactor. Luego sale por este cable. Luego sale por este cable y se va a lo que va a ser luego el cable de serie junto con los presostatos de alta y de baja. Luego tenemos esta térmica tetrapolar que podría haber sido tranquilamente una trifásica porque el motor es trifásico que alimenta directamente al contactor. Como ya les había dicho en el principio, este no es el contactor que va a usar el equipo, pero me sirve acá para usarlo de modelo o para tenerlo como referencia donde van los cables. El contactor que van los cables. El contactor que va a utilizar el equipo, luego se lo voy a mostrar cuando ya esté en obra. Después del combistato tenemos lo que sería el sensor. El sensor de temperatura que es este cable. Y este vendría a ser el sensor que después lo vamos a sacar por alguno de los prensa cables que tenemos acá abajo. Así que nada complicado. Un tablero muy pero muy sencillo. La alimentación, como ya les dije en un principio, va a entrar por este prensa cable y se va a conectar acá arriba. R, S y T. En esta parte va ahí el neutro. Como puse una térmica tetrapolar, me va a estar sobrando la parte de abajo acá. En la térmica me va a estar sobrando la salida del neutro. Lo puedo ver si lo cambio y dejo directamente una térmica trifásica. Y conecto el neutro directamente a la bipolar. Y a la fase de la bipolar la conecto con el cable que viene a la térmica trifásica, en el caso que la lleve a cambiar. Hasta ahí estaríamos con la primer parte de este video. Luego en la obra les voy a seguir mostrando como va ahí instalado. Les voy a mostrar bien la unidad condensadora. Y hasta acá estamos, por el momento. Y hasta acá estamos, por el momento. Y hasta acá estamos, por el momento.